¿Qué es la piel? El niño produce una serie de cambios ambientales que se van a traducir, por supuesto, en el momento de la temperatura y en la presencia de inversiones y aluviones, o sea, huayos. Entonces, estos fenómenos ambientales van a ocasionar una elevación de la temperatura de la parte de la zona superficial del mar y esto va a ocasionar una abundante evaporación, como ustedes saben, y la presencia de lluvias y huayos. Entonces, ¿qué efectos tienen sobre la salud? Especialmente estos fenómenos naturales, son cambios que ocurren directamente por las mismas condiciones físicas, pero también directamente hacia la ecología. Entonces, el aumento de la temperatura, el aumento de lluvias, inundaciones y huayos son los que van a producir una serie de alteraciones dentro del cuerpo, por ejemplo, la humedad corporal. La humedad dentro del cuerpo aumenta, eso va a generar intertribos, las tiñas, las pitras y versicolores. Y también el exceso de sudor, va a haber una condición que se va a llamar introsistomas, que vamos a ver más adelante. Y también obstrucciones del ducto de crino, como son las sudaminas, las milarias. Entonces, todas estas alteraciones se vieron. Miren, esta es una estadística que salió del fenómeno del niño anterior. Básicamente, el desplazamiento de las poblaciones, el hacinamiento, los cambios climatológicos con la elevada temperatura, la presencia de agentes biológicos, por ejemplo, como malaria, dengue, el colapso de servicios públicos, el aislamiento de las personas que están aisladas por falta de carreteras, y por supuesto la disminución de capacidad adquisitiva fomenta todas estas condiciones que vamos a ver. Entonces, en la piel, básicamente, en la estadística del niño del 97-98, lo que básicamente hubo, si ustedes pueden ver acá, son infecciones. Escolaciones, heridas superficiales, dermatitis alérgica, las piedadermitis y los hongos. Eso es lo que se ve, inclusive se veía después que ocurrían estos fenómenos a las semanas. En síntesis, lo que más se veía, pues, eran micosis, eran piedadermitis, eran alcarosis, y miliarias rubras, que vamos a ver más adelante. La hipertermia también, ya seguramente ustedes eso lo han visto, el acceso de temperatura, sobre todo en extremos de la vida, son los que fomentaban, pues, incluso el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, miren este cuadro que es muy interesante. En este cuadro ustedes van a ver que estos, esto es lo que ocurre cuando se eleva la temperatura ambiental, van a ver que la respuesta del ser humano es básicamente a sudar. Porque el sudor es un mecanismo de regulación de temperatura. Entonces, este aumento de sudoración va a predisponer a una serie de condiciones que ven ustedes acá, que van a ser, que se van a empeorar o se van a producir cuando existe una hipersudoración. Y cuando existen cambios ambientales en el ecosistema, que por el incremento de las precipitaciones pluviales, las inundaciones y la alteración de la vegetación, entonces van a ver que van a aparecer todas estas plagas y arroedores. Entonces, este cuadro me parece muy importante para entender lo que sucede en global, en el fenómeno del niño, ¿no? Básicamente, una es la elevación de la temperatura, pero otras son las condiciones ya de cambio del ecosistema. Esto, por ejemplo, ocurre, estos son datos de bibliografía internacional, de lo que ocurre básicamente cuando hay inundaciones, ¿no? Básicamente, cuando hay exposición, por ejemplo, agua salada, se ha encontrado, esto, todo esto es en la piel, por supuesto. Infecciones por vibrio moldíficos, micobacterias como micotereomarinum, infecciones por aeromonas hidrófilas, exposición al agua dulce, en cambio, trae melabidosis, que vamos a ver, leptospirosis, y estas infecciones por bacterias como cromobacterium. Y las infecciones micóticas, la cromoblastomicosis, algunas formas de blastomicosis, mucormicosis especialmente, son las que aparecen cuando hay efectos de inundación. Los parásitos también, se ha comprobado, por ejemplo, y se vio, después de lo que nos vemos en el niño, la aparición de la esmaniasis, el aumento de la esmaniasis, porque ya ven ustedes que los vectores usualmente aumentan. Entonces, al haber más vectores, entonces hay más posibilidad de todas las infecciones producir por vectores. Y hay una duda respecto a lo que son anevas de vida libre, si es que después de estos, de haber la exposición al polvo, al polvo y también al agua, se ha pensado que a lo mejor también podría ser una exposición más importante para lo que son anevas de vida libre. Y por supuesto, cuando el ambiente está caliente, ya como habíamos dicho, las miliarias, los síndromes de inversión de pies, dermatitis de contacto, heridas traumáticas, verduras animales y verduras apiconas e insectos, esto es lo que sucede cuando se altera el ambiente en un fenómeno del niño, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura y el agua. Esta es una estadística que salió el año 2000 de Venezuela. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, también después de un fenómeno del niño que ellos tuvieron. Y fíjense que dentro de los cuadros más comunes que eran originados por la piel, eran básicamente hermatofitose, o sea, hongos, dermatitis de contacto, miliarias, o sea, sudamina, líquenes, piodergias, larvas migrans, pruribos, que entonces se salgan de dermatitis de borreca y escarioses. Y básicamente la mayor parte de las personas a la piel fueron niños y generalmente fueron pacientes del sexo femenino. Este es otro estudio que vean ustedes también lo que pasó en un estudio en Taiwán del año 94 al 2008. Y van a ver que básicamente en el caso, por ejemplo, en algunos países como Australia, Estados Unidos, en la India, cuando existía una precipitación aumentada, se asociaba básicamente con el aumento de leptospirosis o meliolidosis, que vamos a ver más adelante qué es. Y en el caso de enfermedades transmitidas por vectores, pues la tifus y algunas formas de encefalitis también aumentaban, también por el aumento de vectores. El riesgo relativo de fiebre de dengue, de encefalitis japonesa también aumentaba porque la precipitación era muy abundante. En este otro estudio también que es muy interesante, fíjense ustedes, que no solamente las infecciones bacterianas y las enfermedades transmitidas por vectores aumentaban los desastres naturales, sino también algunas formas de infecciones por hongos, pero ya ni siquiera las superficiales, que son por ejemplo las tiñas o las pitresias versicolores, sino que además se producía, por ejemplo, una cosa muy importante, mucormicosis. Mucormicosis es una infección que relativamente aparece en pacientes inmunosuprimidos, en diabéticos, pero en las mucormicosis también aparecía inmunocompetentes en situaciones en las cuales había trago. Por eso que cuando existen estas heridas en pacientes que tienen heridas abiertas producidas por madera, por clavos, por etcétera, etcétera, uno debe pensar en infecciones bacterianas, pero también no descuidar y pensar también en infecciones micóticas, como van a ver. Y por eso que se considera la mucormicosis como el ejemplo más reconocido de infecciones de tejidos blandos después de desastres. Y eso es básicamente porque produce una facitis necrotizante, con alta letalidad, las mucormicosis son de pronóstico animal, especialmente cuando se produce en la cara o en el cuello. Y además, recuerdo a ustedes que las mucormicosis, normalmente cuando las vemos acá, las vemos en inmunosuprimidos, gente con quimioterapia o diabetes, una diabetes muy severa, pero en estos casos se veían como pacientes que eran competentes, pero que tenían traumas. Entonces, siempre hay un riesgo de infecciones y heridas después de que ocurren este tipo de desastres naturales. Básicamente porque las heridas están contaminadas con agua, con tierra o con escombros. Y además por la incapacidad que tienen los recursos sanitarios de llegar a la población, o sea, de limpiar con salino, limpiar adecuadamente las heridas. Entonces, uno agrega al desastre natural la falta de recursos para poder hacer una adecuada higiene de las heridas. Entonces, la mayor parte de heridas, cuando se sienten desastres en la piel, resultan ser polimicrobianas, lo cual obviamente altera y peora su severidad. Y se ha encontrado, por ejemplo, que las aeromonas, por ejemplo, escriticalcoli, escarciela, pueden producir este tipo de infecciones, pero también hongos, como en este caso habíamos dicho ya mucormicosas. Tétanos también es importante, eso seguramente lo han discutido ustedes cuando he visto toda la parte infectológica. Después también, una cosa importante de tener en cuenta es que la, por ejemplo, la especie de mucormicosis más común es este hongo que es el apophisomises trapeciformis, que ocurre básicamente alrededor de las dos semanas después de haber ocurrido el trauma. Y esta es una enfermedad de alta letalidad. Recuerden que además, estas infecciones pueden, uno básicamente lo que tiene cuando existe un desastre natural es que tiene poca disponibilidad de agua, agua y jabón, por ejemplo, para lavar las heridas. Y además, las lluvias intensas pueden favorecer el brote de bacterias y con ello infecciones en la piel. Este cuadro es muy interesante y resume más o menos lo que yo le estoy diciendo. El aumento de la temperatura del mar que ocurre en el fenómeno del niño también ocurre el aumento de la temperatura ambiental en la Tierra. Y esto produce cambios en el ambiente y también produce cambios en el ser humano. En el ser humano, lo que ocurre es básicamente un aumento de temperatura. Entonces, lo que hace las personas sudan más y al sudar más van a tener, van a empeorar si han tenido una tiña previa o no la tienen, pues se van a encontrar más fácilmente esto, tiñas, intertrigos, miliares, como habíamos dicho. Entonces, esto ocurre por el solo hecho de subir la temperatura y aumentar la sudoración. Pero también, y eso sucede, si han visto las estadísticas, es que básicamente ocurre también dermatitis. Entonces, las dermatitis van a ocurrir más frecuentemente en pacientes que se van a exacerbar en pacientes que están sudando. Un factor para empeorar una dermatitis es sudar. Ustedes van a ver que muchos pacientes que tienen dermatitis, empeoran su dermatitis cuando sudan. Y también, algunos cuadros, cuando aumenta el calor, por ejemplo, las rosáceas, también empeoran en épocas de verano y en épocas donde hay mucha temperatura. Las dermatitis de contorno y alternativas igual, el poco acceso al lavado, el tocar cosas, escombros, por ejemplo, pueden empeorar las dermatitis de contacto. Y los efectos en el ambiente básicamente son alteraciones en el ecosistema, el cual va a producir un aumento de artrópodos y mosquitos y zancudos y todas las enfermedades transmitidas por vectores van a empeorar, van a aumentar. Incluyendo las picaduras, o sea, por ejemplo, los prúrigos o urticarias populares van a ser más frecuentes y también, por supuesto, la proliferación de plagas. Y en el mar, la proliferación de malaguas. Esto es lo que sucede en el guiño. Infecciones picóticas vamos a tener infecciones bacterianas, infecciones por exceso de sudoración, infecciones exacerbadas por aumento de temperatura, enfermedades dermatológicas producidas por vectores, enfermedades dermatológicas producidas por el contacto con insectos artrópodos o malaguas y las enfermedades transmitidas por plagas. Entonces, en este cuadro es sintetizado lo que uno básicamente va a ver cuando observa o cuando ocurre un desastre natural, en este caso, el fenómeno del niño con el aumento de temperatura. Y además, en el caso de las micosis, van a ser principalmente estas que ven ustedes acá, las tiñas, como dijimos, intertrigos, y mitracidas y arcicolores. Las bacterianas van a ser básicamente las piodermitis, simpétidos, foliculitis, ericipela, celulitis, todas estas cosas van a ser más frecuentes con el aumento de temperatura. Además, el exceso de sudoración va a producir miliaria, sulamina, y también hidrosistomas ecrinos que vamos a ver más adelante. Para los que no han visto antes un hidrosistoma, pues es bien frecuente. Lo que pasa es que se nos pasa a veces, pero yo les voy a mostrar unas fotos de hidrosistomas que ustedes van a reconocer. El aumento de temperatura también exacerba algunas condiciones, como ya hemos dicho, como las dermatitis, atómicas, irritativas y las rosáceas. Las enfermedades dermatológicas, por eso, por vectores y artrópodos, ya seguramente son ya conversados, ya no voy a tocar mucho, también son más comunes. Las enfermedades producidas por el contacto de artrópodos y malagüenza ocurren frecuentemente y es muy interesante. Por ejemplo, hay algo que se llama latigazo, que ustedes probablemente lo han visto, sobre todo la gente que ha hecho ser humo o que conoce el norte. Es la enfermedad por pederos. Pederos irritans, vamos a hablar más adelante. Es una condición que ocurre frecuentemente y casi clásicamente cuando aumenta la temperatura y cuando es fenómeno del niño. Y los prúrigos, también por diversas picaduras, por aumento de pulgas, recuerden que las pulgas también aumentan, desoban más y maduran más rápido cuando aumenta la temperatura. Y la proyección de malaguas también va a producir cuadros irritativos. Y además, las enfermedades producidas por plagas. De hecho, cuando hay desechos naturales aumentan poblaciones alrededor de ucarachas, porque los desagües colapsan, entonces todas las materias fecales y toda la exposición a ratas aumenta. Con la consecuencia de aumento de mordeduras por estos animales. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver la mayor, digamos, la sistematización de lo que uno puede encontrar, las condiciones que uno puede encontrar cuando ocurre un fenómeno natural. Entonces, vamos a desarrollar básicamente cada una de ellas. Entonces, las emisiones micóticas, básicamente las tiñas, recuerden que las tiñas son producidas por los dermatofitos, que son los tricofitones, microporum y el perumefitón, y dan diversos cuadros clínicos, especialmente en zonas húmedas. Por ejemplo, lo clásico, la tiña cruris, hay gente que comienza a sudar mucho y comienza a tener ese borde que ustedes pueden ver, este clásico borde circinado que se ve de la tiña cruris. Igual acá, tiñas corporis también, que van a ver que jure justo en las zonas donde uno se siente, donde hay más sudor, aumenta la temperatura, esto empeora. Igual las tiñas peines ni qué decir, ¿no? Entonces ya ven ustedes también que esto es una condición que se va con frecuencia. Y lo peor, el cuadro extremo de la tiña peye se llama pie atleta. Por si acaso pie atleta no se llama a los hongos que simplemente están en el pie. Pie atleta es cuando hay maceración. Como ustedes pueden ver, la maceración del espacio interdigital ya da el pie atleta. Y el caso extremo ya del pie atleta es algo que se llama pie de trinchera o pie de inmersión. Y ven ustedes que acá, esto se llamó el pie de trinchera porque en la Primera Guerra Mundial estos soldados permanecían mucho tiempo con los pies en el agua. ¿Cómo ocurre? ¿Alguna inundación o un desastre natural? Entonces, así es lo que se llamaba pie de trinchera. Y era, pues, la exposición del pie a muchas horas de humedad. Entonces, lo que aparecía era esto. Era esta extrema humedad del estratos córneo del pie. Y ven ustedes que con la aparición de humedad y con la aparición de bacterias y de hongos. Entonces, veían, pues, ese tipo de cuadros que predisponía a la persona a tener infecciones por bacterias y también por hongos. Y había unos cuadros inclusive típicos. Por ejemplo, esos puntos que ven ustedes ahí se llaman keratolisis puntata. La keratolisis puntata es producida por algunas especies de difteroides y microcóculos que son flora normal, pero que cuando hay mucha humedad prolifera en exceso y producen ese cuadro que ustedes pueden ver. las pitresis y versicolor que son muy sencillas, ustedes seguramente han visto muchas pitresis y versicolor pero son sumamente comunes cuando ocurren en las zonas con osuda. Las pitresis y versicolor típicamente aparecen en la frente o en el cuello o en la espalda y entonces en las épocas de fenómenos del niño pues esto es mucho más frecuente. Entonces comienzan a ver, miren, por ejemplo, en la espalda los que transpiran o no se cambia el polo una persona comienza a tener mucho exceso de sudoración. Inclusive en zonas que no son muy comunes lo clásico es tener en la espalda pero por ejemplo tener una pitresis y versicolor en piernas, en muslos es mucho más menos frecuente pero ocurre en personas que sudan demasiado. Los intertribos, ¿a qué se llama intertribos? Es una afección inflamatoria que ocurre en los pliegues por ejemplo axilas, ingles en las mujeres que tienen mamas grandes por ejemplo en el pliegue inframamario también y típicamente o que son barrigones por ejemplo también igual en los pliegues entonces por ejemplo eso que ven ustedes ahí es intertribos realmente el intertribos es producido por cándida la proliferación de la levadura cándida es lo que va a predisponer y que va a tener este tipo de lesiones satélites que ustedes pueden ver acá miren que ven una lesión principal ¿no es cierto? Estas lesiones satélites son típicas de lo que se ve en cándido entonces el mundo puede decir que esto es una una condición producida por la levadura o preparada por cándida albícaras aquí inclusive un poco más hidratado miren como se ve esta imagen bastante inflamada del aire eso son respecto a las micosis superficiales pero respecto a las micosis profundas ya estas van a ocurrir ya no solamente cuando aumenta la temperatura sino cuando la persona después está sometida a la a la a la a la exposición al agua a la inundación o al huaico y eso va a producir lo que dijimos mucormicosis por ejemplo hay que tener este diagnóstico recuerden que las mucormicosis son enfermedades oportunistas pero en este caso van a ser oportunistas porque van a no van a ocurrir diabéticos o no sufrimidos pero van a ocurrir en general que tienen traumas con escombros estos son estos mucormicosis son hongos tipo sigomiceto de filamentos tabicados son ubicos están en todo lado en vegetales están en descomposición están en escombros básicamente y este se van a introducir y se van a inocular por medio de los traumas dentro de la piel y va a producir este tipo de lesiones necrotizantes la mucormicosis es un hongo muy necrotizante entonces y lleva a la muerte fácilmente en estos casos procesan esos cuadros muy severos de edema rápido y progresión rápida en el presente la mucormicosis lleva hace pocos días en realidad y tiene una alta mortalidad cuando ocurre sobre todo en la cara las infecciones bacterianas como la piodermitis también son comunes recuerden ustedes que la piodermitis como el impético que es el impético es la condición más común los impéticos básicamente se clasifican de apoyares ovulosos o no apoyares entonces los que más vemos son los impéticos que son no apoyares como estos de acá entonces ven ustedes que estas infecciones que ven ustedes acá que parecen como pequeñas erusiones con algunas costas eso es lo que típicamente se ve en un impético y a veces se van unas se pueden aparecer unas costas acá que son unas costas mielicéricas y son producidas básicamente por estretococos esto es lo más común que se encuentra por ejemplo en una infección igual acá estos son los cuadros típicos realmente son niños generalmente son en zonas de la cara esto que ustedes pueden ver acá le pone la mano entonces da estas líneas estas dermatitis inflamatorias que produce pero en forma de línea se llama latigazo que básicamente son estas infestaciones por pederos entonces ven ustedes como sigue toda la línea porque los pacientes hacen esta operación entonces se llama latigazo fue lo que ustedes han visto en algunos casos los pruribos son es una es una es una inflamación que ocurre básicamente y generalmente por la picadura o la mordedura de un insecto de un artrópodo ¿no? generalmente pulgas mosquitos o ácaros de paloma por ejemplo los mosquitos básicamente cuando causan prúrigos causan zonas expuestas por ejemplo en los brazos antebrazos piernas las pulgas básicamente van a verlas en el cinturón o en los elásticos de las medias por ejemplo y los ácaros de paloma son algo más lesiones un poquito más grandes pero son al azar por ejemplo esto es lo que se ve en un prúrigo ¿no? por ejemplo ven ustedes acá y casi siempre van dos o tres juntos por eso tres en línea dicen a veces entonces ven acá siempre están juntos miren aquí este es el elástico de la media esto es una zona al azar y este también es una zona de pierna por ejemplo y esta es la zona del elástico del cinturón y eso también es muy común en niños se ve mucho pues esto es típicamente pulga ¿no? y las zonas expuestas son típicamente mosquitos igual pulgas y esto es más raro también pueden ser pulgas pero cuando son cuando tienen esta simetría es probablemente el elástico de la media o de la panty que se yo que da esta simetría y eso es el de pulgas enfermedades dermatologías producidas por plagas como rodedores y cucarachas sobre todo en la mordedura de cuando cuando existen estos muchos animales quedan al abandono entonces hay mordeduras por ejemplo de perros es una mordedura de perros mordeduras de gatos también que quedan abandonados mordeduras de ratas es una mordedura de rata y también ocurre pues como complicación de los desastres naturales ¿no? y cada una de estas mordeduras vamos a tener algunas bacterias que van a ser más predispuestas ¿no? por ejemplo las pasteurelas en los gatos también como en los perros y algunas otras condiciones que se ven también en otros morderos de otros animales muchas gracias gracias